Me quedo en mi pueblo, soy de oro y de barro Mientras fumo un cigarro, vivo en tus brazos No tengo mi hambre, te haría hasta daño Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Mientras siento que caigo, me besas con calma Mientras vuelvo a tu sexo, he metido en la cama Ya no quiero dormir, quizá vuelva mañana Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Sé, no, que no nos falte valor Sé, no, que no nos tiemble, que no nos tiemble el amor Mientras noto que caiga la lluvia en mi cara Mientras pinto tus uñas, color escarlata Sé que en esta contienda nunca pones el arma Ni quiero ni puedo, soy de oro y de barro Sé, no, que no nos falte valor Sé, no, que no nos tiemble, que no nos tiemble Sé, no, que no nos falte valor Sé, no, que no nos tiemble, que no nos tiemble el amor Ya no amanecido, todavía abrazado No tienes respuesta a mi canción de esperanza No tienes respuesta a mi canción de esperanza Sé, no, que no nos falte valor Sé, no, que no nos falte valor Sé, no, que no nos tiemble, que no nos tiemble Sé, no, que no nos tiemble el amor Sé, no, que no nos tiemble, que no nos tiemble el amor Sé, no, 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 que no nos tiemble el amor Nos falta bailar, sé lo que no nos tiende, que no nos tiende el amor.